Se detectó vandalismo, me queda muy claro. Detuvieron a tres personas y bueno, pues yo le pediría ahí a las autoridades que investiguen y ver si no es un tema político. Que lo chequen bien, porque digo, pues ahorita se me hace raro y ya ganaron a tres. A ver, y el tema es que van a las cabinas y se roban el cable. Y eso afecta muchísimo a la ciudadanía, porque dejan, un pozo deja sin agua a 14 mil personas. Pero sí yo le pido a la autoridad mano dura, porque quiero decirte que hoy el tema del agua es un tema de seguridad nacional. Entonces, si es un tema delicadísimo que alguien se meta a un pozo y decirle a aquellas personas que quieran hacerlo, que se van a ir a la cárcel, sin duda, porque afectas a más de 14 mil personas. Y no se vale, ¿no? Le hago un llamado a todos, que denuncien si ven a alguna persona que esté, metida ahí en el pozo, que no tenga nada que ver. Ahora, el otro día me dice, no, pues es que quién se va a meter con los ladrones. No, marcas 911 y avisa que hay personas ajenas al pozo. Son varios factores, son varios factores los que están afectando. Uno, obviamente, el corte de luz. Ese es uno de los que está afectando. A ver, están las cuchillas. Cuando hay un bajón, un corto, se botan para no quemar el centro del sistema de las bombas. Pero a veces no se caen y llega al centro donde está el sistema eléctrico y sí a veces afectan al sistema de las bombas. Entonces, es un tema muy complicado. Digo, se cambia, pero lleva tiempo, Mario. O sea, lleva tiempo y dejas dos, tres días sin operar ese pozo. Son dos, tres días que se queda sin agua más de 14 mil personas. Son dos, tres días que se queda sin agua más de 14 mil personas.